Rolando Campos, Pablo Portillo y Guillermo Cartagena. Un fuerte aplauso por favor. Estos jóvenes eventualmente nos acompañan dando talleres en la Academia de Arte Merleón y hoy nos dan un poco de todo lo que ellos dominan. Nos falta la música. Oh, you heard me. Oh, I'm changing my own. He's singing a big night. Oh, he's playing. Oh, 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 he's playing. Oh, oh, every night. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Deja que Dani cambie el ritmo, sentirás un sismo. Lo sientes. Lo siento. Como que tiempo se ha llevado a tragar por dentro. Lo sientes. Lo siento. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un fuerte aplauso!